Música Durante el mes de mayo se está desarrollando en nuestra universidad el seminario sobre análisis ambiental y productivo del territorio periurbano. Esta actividad está organizada por la carrera de gestión ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante porque compartí con otros académicos y productores una mirada que tiende a problematizar cuáles son las estrategias para llevar adelante formas de producir diferente. Por más que tengan en cuenta el ambiente, pero también que tengan en cuenta las cuestiones que hacen a la sociabilidad, a la relación entre las personas que habitan el territorio donde se produce. Y entonces estuvimos discutiendo esto, digamos, las investigaciones y las experiencias que todos los que estábamos ahí presentes, los que éramos académicos y los que eran alumnos que tenían mucho para decir en relación a qué pasa con el periurbano, que fue nuestro tema territorial de elección. ¿Qué pasa en estos bordes que no son ni ciudad ni campo, que no son ni urbanos ni rurales, sino que son una zona de transición y que se han transformado en una zona de conflicto? Porque los productores quieren producir y los pobladores quieren vivir sin ningún tipo de riesgo. Entonces, bueno, acá están las universidades públicas dando respuestas a esa demanda de la sociedad. Yo trabajo en la Coordinación Nacional de Agricultura Familiar de SENASA. Hoy estuvimos conversando en el marco de este seminario acerca del trabajo que hoy está haciendo el SENASA con el sector de la agricultura familiar, específicamente hicimos foco en las zonas donde el SENASA trabaja en zona de periurbano, digamos, en cercanía con las ciudades, y la complejidad que tiene el trabajo del SENASA en este ámbito, en la aplicación de normas sanitarias y de inocuidad en el ámbito del periurbano, del productor periurbano. Para nosotros es fundamental que esto se esté discutiendo en la universidad, porque nosotros tenemos el desafío de seguir generando herramientas y pensar nuevas formas de abordaje de nuestro trabajo en el territorio. Y eso además consideramos que tiene que ser con la universidad, con otras instituciones como el INTA, con los municipios, así que para nosotros es muy importante estar compartiendo nuestra experiencia para intercambiar y conformar nuevas formas de trabajo. Eso fue un poco el objetivo de hoy.